Bueno, la verdad que estaba... y yo creo que... en el caso, a ver, de lo que ha hecho Macri, no nos debemos olvidar esto. No nos debemos olvidar esto. Este presidente está documentado, lo admitieron los titulares de la AFI. Envió a dos agentes de la AFI al despacho del juez Carsoglio para que firme Carsoglio la orden de detención de Hugo y Pablo Moyano. Y los dos agentes de la AFI le indicaron que era por orden del presidente, que la obsesión de Macri era detener a los Moyano. Está documentado. Nosotros mostramos en minuto uno ese expediente que le mandaron, ese fallo que le mandaron a Carsoglio a firmar, se lo mandaron hecho. Donde lo nombraban a Moyano como el salvaje. Fijate cómo después Macri reproduce lo que ellos escriben. Lo tildaban en todo momento como el salvaje. Sin ningún tipo de pruebas. No, pero lo que pasa es que es machacar sobre estas adjetivaciones en el 80% de los medios que replican el mensaje del gobierno y logran instalar estas ideas. El sindicalista es el... y bueno, lo que hablábamos antes en la ficción. El sindicalista es el malo, es el corrupto, es el patotero, es el autoritario. Ahora cierra una empresa y no le paguen la indemnización y el sindicalista no tiene que hacer nada. Bueno, ahí está. Pero aparte está... va en forma mancomunada a empresarios con el gobierno. Y medios. Y medios, y medios. Que digan esta barbaridad, el presidente de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, queremos despedir sin causa ni motivo a cualquier empleador. ¡Chao! ¡Cerrá todo! Te están usando como un forro. Discúlpenme. Quieren usar a los laburantes como un forro. Usarlos y desecharlos cuando ellos quieran. Echarlos a patada a la calle sin ningún tipo de indemnización, de protección social ni laboral. Y eso es lo que en el conjunto quieren. Por eso a mí me desespera cuando muchos empiezan a debatir o a discutir pelotudeces frente a la gravedad de lo que el poder te está instalando. Porque ayer cuando hablábamos y discutíamos con Pablo, que se enoja a veces, cuando yo le decía atacan emocionalmente, van a esto. ¿Por qué? Ese grupo de desencantados que votó a Macri hoy están desencantados, a ese grupo van dirigidos con el gobierno porque dicen, miren, nos puede estar enojados y todo, pero miren que vuelven los malos de la película, que son los sindicalistas y pupu. Y ahí los vuelven a comprar. Porque es ese grupo social que lamentablemente y erróneamente tienen una calificación de clases también. Y muchas veces, muchas veces, muchas veces que son la clase media en la Argentina. Que quieren parecerse no sé a qué. Y que muchas veces la propia clase media vota a quienes los están matando. Entonces, no hacen nada, no hacen nada, sin haber consultado previamente los focus groups, las emocionalidades, las intencionalidades. Y ahí es donde la oposición tiene que estar atenta. Ahí es donde la oposición tiene que saber dirigir también su discurso. No entretenerse con algunas cosas que les tiran desde algunos medios y que pican fácilmente, sino que hay que enderezar el discurso en el mismo sentido que ellos los hacen. Ahora, es muy potente el discurso del gobierno en la campaña. Hay dos ideas que instalaron. Hacemos obra pública... Que es una mentira, porque Vialidad Nacional lo ha dementido. Anoche estuvo la delegada de Vialidad Nacional con nosotros contándonos todo el informe. Tema energético, te contaba. Y bueno... Cero kilómetros de extensión de líneas de alta tensión contra cinco mil kilómetros que se hicieron en el quinceanismo. Pero no importa. No importa, lo instalaron ya, lo instalaron que se robaron un PBI. Claro, exactamente. Desde el discurso político y desde cómo instalaron los temas, está bien que tenés el 80% de los medios a favor y todo lo demás. Y eso es fundamental. Pero tienen muy claros los ejes del discurso. Y si hacemos obra pública, antes había corrupción. El sindicalismo es malo, tenemos que integrarnos al mundo. ¿Por qué lo tienen? Porque tiene el 80% de los medios a favor, pero tiene un mensaje muy... Claro, muy direccionado, que no lo tiene la oposición. Porque ¿sabés qué debate la oposición? Mirá en la chiquita se queda. Si te dejaron o te permitieron instalar una carpa en el obelícono, ahí se queda debatiendo la oposición. Bueno, si está bien, pero te llevan lógicamente... No, pero no hay que caer, Pablo, y caen fácilmente sectores de la oposición. Si te marcan la agenda, es verdad, te marcan la agenda, hasta nosotros caemos a veces de la agenda que te la marcan. Lo que digo es lo siguiente, David, si yo mañana salgo con un discurso en decir, es mentira lo de la obra pública porque esto es así, así, salgo con un discurso y compruebas, ¿dónde lo instalo? No, eso es verdad, eso es verdad, pero es mejor discurso que una mentira, porque estoy rebatiendo una mentira, ¿dónde lo instalo? Pero el otro sector se queda debatiendo, y vuelvo a esto, ¿eh? Vuelvo, se quedan debatiendo y siguen amplificando una discusión inútil por si una carpa sí o no en el obelisco, y te quedás horas debatiendo eso mientras el gobierno avanza con ideas centrales y te pasa por arriba. Y se quedan horas debatiendo una carpa sí o no, mirá lo que te baten, una carpa por una carpa, mientras el gobierno te pasó por arriba con todo esto y avanza. Y avanza emocionalmente sobre un grueso de la población que, ya lo hicieron en el 2015, ¿eh? Porque en el 2015 los votaron los que habían ganado con 12 años de kirchnerismo, ¿eh? Que la palabra emocionalmente que utilizaste es fundamental. Claro, porque ahí trabaja. Y son mensajes muy simples y muy direccionados. Los veo a ustedes, la verdad, los veo muy... Realistas. No, 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 no. La realidad es la gran problemática laboral. Y es lo que hacemos, y es lo que hablamos. Y acabo de cerrar una empresa con 200 familias. Pero nosotros tenemos la obligación. Y bueno, ¿y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo escuchaste? Acá y no va a ser en ningún otro lado más. Ah, Pablito, pero nuestra misión como comunicadores serios objetivos es advertirle. Sí, totalmente. Como hace un año y medio yo lo venía diciendo, ¿y cuándo? Pero lógicamente. ¿Cómo nos castigaban? Pero ya lo sé. Porque yo hablaba de la unidad. No, pero no. Porque yo hablaba de la unidad y nos castigaban a mí por darle aire a Alberto Fernández, a Sergio Maza. Pero, gato, ¿cómo voy a discutir? Nuestro país es el único. O sea, hasta el propio Ibope, eso algún día también habría que discutirlo. A Ibope hay que un día hay que auditar y hay que discutir cómo puede ser que antojadizamente una empresa pongo un numerito así en radio. Yo hablo de la radio, ¿no? Sí. Es incomprobable e imposible que me demuestren cómo miden. Bueno, ya está. No, bueno. Sí, ya sé, pero no es un detalle menor. No. Bueno. Hasta desde ahí te dicen que hay una radio que mide el 48-49%. Digamos, es imposible. La batería, nunca. Yo creo, como nunca. A ver, perdón. Como nunca, Gustavo, la parte mediática, la pata mediática ha sido tan... Sí, pero... No, no, no. Pero, ¿sabés qué? Yo digo... Operando como un blindaje, como un escuro. Está bien, pero esa pata se le está rompiendo. O sea, blindan cuando se equivocan. Porque estos últimos días han pasado cosas aberrantes. Gente que se muere en la calle de frío. O sea, gente que se muere en la calle de frío. ¿Sí? Pasaron cosas de un ministro que dice... Ah, bueno, el levantamiento de... Que hasta los propios, porque hasta los propios radicales, está denostando y descalificando a Ricardo Alfonsín. Y a la historia, fundamentalmente. O sea, pasaron cosas aberrantes. ¿Y cómo haces para luchar contra ese tipo de cosas? Mira, yo te voy a decir algo. Es imposible. Pero yo te voy a decir... Es imposible, Gustavo. No, no, no es imposible. Es imposible. Este programa lo ha demostrado, como hemos crecido en audiencia. Nosotros en C5N lo demostramos todos los días. Porque esa pata mediática se les ha quebrado. Porque están perdiendo la credibilidad que es lo que podés perder en el medio. No, pero... Entonces es una contradicción la que cae. No, no es una contradicción. ¿Y si perdieron la credibilidad? No es una contradicción. Porque te avanzan en todos los sentidos. Ah, bueno. Porque ellos van, en todos los sentidos de la comunidad van a avanzar. Mirá, ya se captaron a los empresarios. Por eso, y por los empresarios, porque les prometieron todo para ellos. Pero yo te voy a decir, Pablo, la oposición tiene que estar muy centrada. No podés caer en debates estériles. No podés estar debatiendo una semana una carpa así, una carpa no. No te sumes a eso. No, yo no me sumo a eso. Muchos se suman. ¿Sabés qué? Yo traigo un ejemplo. Yo no me sumo a eso. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, creo que fue en el verano, o este verano... Yo no me sumo a eso. Yo no me sumo a eso. Que Luis Delía había instalado en el obelisco también unas pelopinchos. Unas pelopinchos. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Felipe Solá, lo mataron a Felipe Solá. Felipe Solá, con mucha claridad en el pensamiento, dijeron, pero, a ver, señores, están jugando para el oficialismo con lo que están haciendo. Les están dando el espectáculo y al oficialismo para que no salgan a pegar con esa paparruchada que están haciendo de instalar piletas pelopinchos en el obelisco. Y tenía razón Felipe Solá. ¿Sabes quién les dio toda la logística para que hagan eso? No sé. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno. El gobierno le dio la logística en ese momento. Esta vez los molió a palos. A Luis Delía para que instale las piletas y todo. Porque están chochos con esas cosas. Sí, esta vez los molió a palos. Porque están chochos con esas cosas porque le dan caldo de cultivo para que pueda diga, mirá, mirá, los que son estos, mirá, los que quieren volver, mirá, los patoteros, brú, brú. Gustavo, este gobierno, mirá, hicimos una nota, hicimos una nota. Hay que seguir con el tema que planteamos todos los días acá. Hicimos una nota de un submarino de 44 personas que murieron abandonadas por incapacidad, la negligencia y la irresponsabilidad. Como los únicos que mantenemos ahí en la memoria colectiva. Te voy a hacer una pregunta. A este gobierno, que abandonó a 44 personas y a 44 familias, son submarinos, que es un arma de guerra, ¿le hizo mesa al gobierno? Y en algún sentido le ha hecho mesa. Sí, mirá. Por supuesto que le ha hecho mesa. Se está creciendo la secuestra Macri. Bueno, pero hay sectores. Y hay un informe que supuestamente hay responsabilidad directa del presidente de la Nación. Sí, le ha hecho mesa. Pero ahí, te voy a decir algo. Hicieron un desfile en donde la gente se le cae la baba por la mejilla. Un sector. Sí, en donde ni siquiera un mínimo recuerdo por los submarinistas. Un sector. No hubo recuerdo. O sea, le hicieron mesa y eso no es un debate para hacerlo. Y sí, lo hacemos. ¿Y cómo haces? Y lo hacemos. ¿Cómo haces? Acá planteándolo. Acá. Está bien nosotros, pero después tenés el 80% restante. El 80% restante. No importa. Lo 80% restante. Es que no hay... Que no solamente eso. ¿Sabés dónde te lo instalan? Que la culpa del submarino fue el kirchnerismo. No, bueno, pero eso está clarísimo y te va a salir ahora en el N. Y bueno... No, pero yo lo que... No me des vuelta la discusión. Yo lo que digo es que no podés sumarte a debates estériles que les vienen bárbaro. Acá es donde... Y ahí es donde está muy bien enfocado Alberto Fernández. Ayer lo volvió a repetir. Para dividir no me busquen a mí. Vayan a buscarlo a Macri. Se los dijo muy bien. Perfecto. Porque ayer ¿qué fueron a hacer los periodistas? Muchos enviados por los dueños de los medios. Seguir provocándolo para que digan... Y lo que... Miren cómo Alberto Fernández ahora se pelea con el periodismo. Y le respondió... Muchachos, para dividir no me vengan a buscar a mí. Vayan a buscarlo a Macri. Porque no lo pueden sacar a Alberto Fernández del eje que bien se ha planteado que es el debate de presente y de futuro. Y muchos tienen que seguir esa línea de construcción que está haciendo Alberto Fernández. No salir a instalar debates estériles. Tienen que seguir la línea que está siendo muy coherente. Porque ayer, que me puse a analizar por tu enojo, Pablo querido, de las encuestas, hay, me lo decían, gente que incluso está laburando para el Frente de Todos, hay un alto porcentaje, hay un alto porcentaje, fíjate vos, de rechazo hacia las dos fórmulas. Hay un alto porcentaje, de rechazo a las dos fórmulas. Tanto la de Macri como la de Alberto Fernández. Y de desencantado. Y ahí es donde hay que ir a buscar los votos que toda falta. Los que ya los tenés, los vas a tener. Yo nunca me olvido, siempre, y lo contaba en mi libro, cuando... Fíjate vos, en la forma... Y esto ya hay que aprender de los errores del pasado. Cómo el macrismo hizo emocionalmente la campaña en el 2015. Sin gestionar. Cuando Horacio Rodríguez Larreta gana el Balotage por muy poco frente a Lustó, esa noche se dan cuenta que tienen que cambiar el discurso. Entonces, esa noche sale Macri y dice, Aerolínea seguirá siendo del Estado. Es mentira, es mentira. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Es mentira. Pará, pará, no te exaltes, pará. Aerolínea seguirá siendo del Estado. Lo chiflaban. Los propios, ¿se acuerdan? Sí. Lo abucheaban. Lo abucheaban. Y él seguía. Y decía, y la jubilación seguirá de reparto. Y lo abucheaban. La asignación por hijo. La asignación por hijo y lo abucheaban. Al otro día, 6 de la mañana, que les había bajado un mail, creo que era Marcos Peña el que mandaba la campaña, a todos los dirigentes, porque en eso son muy disciplinaditos, ¿eh? Porque mirá los sapos que se han tragado los radicales, y sin embargo disciplinaditos estaban allá en Parque Norte. Y les había bajado un mail a todos, diciéndoles, no importa que anoche lo hayan abucheado o silbado a Mauricio. Esos son votantes nuestros. Que se enojen, ahora no hay problema. Esos son votantes nuestros, no los van a ir a votar a Scioli. Ahora tenemos que ganar a los otros, que aún no nos votan. Y ahí fueron, y ahí pescaron, y ganaron una elección. Alberto Fernández, me parece que también le tiene que hablar al votante de Macri. Al desencantado de Macri. No solo al desencantado, al votante de Macri. Al votante de Macri. Le tiene que hablar al votante de Macri de cómo va a ser la Argentina, bajo un gobierno de Alberto Fernández, dónde va a estar integrado, y cómo va a ser la Argentina. No, sé lo que pasa. Le tiene que hablar a todos. ¿Vos querés imitar una campaña que fue una mentira? No, 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 no está diciendo que mientas en lo que va a prometir. Y si Macri dijo. Tiene razón, David, no. Que le hables a todos. Que le hables a los votantes y a los demás. A los argentinos. Exacto. Pero vos querés que... No me entiendo, yo no me entiendo. Nadie dice. Pero bueno, justamente. Están bien visibles hacia arriba de la mesa, cuál es un proyecto y cuál es el otro. Pero igualmente, comprender la psiquis, porque vuelve a estar lo de la emocionalidad. Comprender la psiquis del votante, esto del clasismo que decía el gato. Hay la gente de clase media y clase baja que vota en contra de sus propias necesidades. Que vota la esclavitud laboral, que es insólito, eso vos no lo podés comprender. Bueno, comprender esa psiquis y hablarle a ese votante... Pero ¿cuándo votó eso? ¿Cuándo votó? Ahora lo votó. ¿Cuándo? ¿Va a votar una vez más lo que votó? No, no sabemos quién va a votar. ¿De clases bajas no lo votaron a este presidente que tenemos? Pero en ese momento había esclavitud laboral. Pero había... No lo sabían. No, no lo sabían porque lo sabían. Porque si lees historia lo sabés. Porque vos no podés hablar que el neoliberalismo iba a proponer la defensa. Pero pará, pero hay gente... La gente a veces cree en lo que escucha. Y en ese momento le creyó... Bueno, pero entendamos la realidad. Porque le supo hablar. Porque le supo hablar. Pero no importa la posición, Pablo. Entendamos la realidad. Que hay un porcentaje mayoritario donde la penetración del discurso, con muy buenos recursos de imagen, va a llegar y va a ser efectivo de la gente de Cambiemos. ¿Cómo vas a hacer para convencer a este que está votando en su propia... Pero ¿cómo llegás? ¿Cómo llegás? Que se quedó sin laburo. No, ¿cómo llegás al tipo? Que el tipo mira todo el programa. Hasta la ficción de habla de... Gaby, el Balotage... El Balotage Macri ganó por 700.000 votos. En el 2015. O sea que ganó por 351 votos. Yo vuelvo a decir... Pará, pará, 351.000 votos. Porque es uno contra uno. Ahora, lo que digo es lo siguiente. Es sin gestión. Pasaron casi cuatro años y hay no sé cuántos desocupados. Hay una inflación galopante. Deberían tener un 15% de intención de voto con el gobierno que hicieron. Y tienen un 40. Y tienen un 30. Y tienen un 30. Y eso no. Ahí está. Exacto. Con el gobierno que hicieron deberían haber tenido un 15% de intención de voto. Con la destrucción del aparato industrial. Con la destrucción del empleo. Con el aumento de la pobreza. Con la mentira constante. Y tienen un 30%. ¿Por qué? Porque le saben hablar. Porque le saben hablar. No, porque... Exacto. Lo histórico. Tiene razón. Y hay un 15 y un 20% de indecisos hoy. Estás muy cerrado, Pablo. No, lo histórico es que un 30% está volcado a la derecha. Y te lo dije ayer. Te lo voy a poner a la cualquiera. Porque te da herramientas para llegar. Exacto. Yo el otro día cuando terminó lo de la miraja de Mercedes Sosa que estaba el desfile en la calle. Y me tomo el 130 y me voy sentada charlando con un señor, un trabajador. Muy, muy al borde de ser de clase muy baja. ¿Qué me dice? ¿Vio? Qué grande el macrismo. No. Le digo yo. Ya me empiezo a pelear. Sentada muy respetuosa. Pero me dice... ¿Vio? Qué demostración de poder. ¿No? Como Trump nos... Y lo va a votar. Y lo vamos a volver a votar. Dijo el tipo. Yo no podía creer. Ahí está. Señor. Sentada en el colectivo. En el 130. En el 130. Charlando con el señor que estaba en el peor de los... Ahí tenés. No, pero yo te puedo contestar. Es que yo estuve el otro día en la barbulea. Pero comprende... Hay un 15 y un 20% de indecisos. Pero no resignes ese voto de ese señor. Yo no lo resigno. No resignes ese voto de ese señor. Hay que decir... Que no entendió que puede estar... ¿Cómo haces? Bueno. Hay que trabajar... Bueno, hay que hacer el discurso. Es lo que estamos hablando. El discurso de que si el 80% no te lo pasan. El discurso, sí. Es más, es lo que está pasando acá. Es responsable de muchos de los dirigentes. El 80% de los medios, sé que están diciendo. Mauricio El Lindo, de Ojoselete. Mario. No. Es un fenómeno. Qué bien que estuvo Horacio, que dijo un montón de barreras, pero estuvo bárbaro. O sea, es todo hermoso. 9 de la mañana, 19 minutos. ¿Con qué temperatura estamos?